Vamos a entrar directamente en conceptos, el concepto de la libertad financiera. La libertad financiera para mí es un subconjunto de la abundancia. Tú dices, yo tengo una vida abundante. ¿Y eso qué es? Tienes amor, tienes amistad, tienes salud, tienes un propósito en la vida y tienes dinero. Y el dinero es una de las patas que constituyen la abundancia. Ojo, importante, es como un coche. Oiga, son cuatro ruedas y le quito una. No, es que sin una las otras tres no valen de nada. Entonces es una pata importante. Ante libertad financiera la definición es simplemente el momento en el que tus gastos están cubiertos por tus ingresos pasivos. ¿Y qué son ingresos pasivos? Aquellos que obtienes no como consecuencia de trabajar, sino como consecuencia de inversiones. Entonces, simplificando, oiga, un salario medio en España son 2.000 euros. Bueno, asume que alguien puede vivir con 2.000 euros. Pues si tú tienes ingresos pasivos de 2.000 euros al mes, pues ya eres libre financieramente. No eres rico todavía, ojo, pero eres libre financieramente. Es decir, no tienes que levantarte por la mañana y trabajar para vivir. Entonces, a mí esta fue una idea que desde muy jovencito se me metió en la cabeza como al que se le mete un virus y no se lo puede sacar de encima. Y yo dije, hostia, pero qué buena idea. O sea, si yo me levanto por la mañana y solo tengo que trabajar si lo deseo, eso me permitirá ser un mejor ser humano. Me permitirá aportar más. Me permitirá no tener que trabajar en empresas cuyos valores no comparto. Me permitirá no tener que trabajar con clientes que no respetan o valoran mi trabajo. Con jefes que no me respetan. O sea, esta mentalidad es incluso la de, ves a tu compañero de trabajo que le está hablando al jefe de una forma que dices, oye, no tiene miedo. El otro día me contaba una anécdota brutal. Una persona en una empresa industrial le dice a los mozos de almacén, oye, viene un pedido súper importante, os tengo que pedir un súper favor. Necesitamos trabajar este sábado, se os van a pagar las horas extras, por supuesto. Esto de verdad es súper importante. Levanta uno la mano, un mozo de almacén, él levanta uno la mano y dice, conmigo no cuentes. Y otro, pero hombre, tío, hazme el favor. No, no, que mira, yo cuando vine aquí te lo dije bien claro. Yo hago de mi horario y chimpún. Hombre, pero es un pico de trabajo. Si no vamos a tener que prescindir. Le dice, prescinde a lo que te dé la gana. Yo soy libre financieramente. Y me lo conté. Una historia muy, muy alucinante. Entonces contaba, pues eso, que era un chaval con un sueldo bajo. O sea, tampoco nada muy excepcional. Empezó a trabajar con 18, empezó a ahorrar, dio la entrada a un piso. Con el alquiler se pagó la letra. Siguió ahorrando otros dos, tres, cuatro añitos. Dio la entrada a otro piso. Pidió una hipoteca. Con el alquiler pagaba la hipoteca. Repitió esta operación tres o cuatro veces. El chaval tenía como treinta y pico años. Y era libre. No era rico. Era libre financieramente. Iba a trabajar. Qué buen concepto ese, tío. Iba a trabajar porque le gustaba ver a sus compañeros, hacer algo en el mundo, aportar desde lo que podía aportar. Pero decía, pero tío, soy libre financieramente. O sea, no te líes, no voy a venir aquí. Y me pareció un ejemplo alucinante. Porque a veces pensamos que libre financieramente es que tienes tres yates aparcados en doble fila en Ibiza y no sabes ni qué hacer con ellos. Y digo, este chaval era libre. O sea, estaba en una empresa y era libre. Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal. Yo creo que si estás en un equipo y hay un pico de trabajo, mi opinión personal es que hay que ayudar. Pero sin entrar en mi opinión personal, lo cierto es que este chaval era libre. Pero yo creo, Sergio, que este es un acercamiento fantástico al concepto de libertad financiera o al concepto de que muchas veces, desde fuera, en España incluso, y estábamos hablando antes de otras culturas que hemos tenido la suerte de poder vivir, se ve desde una forma de, pero ¿dónde vas? Pero ¿qué te piensas? O incluso desde un punto de vista negativo. Entonces, no es sacar un Lamborghini en Instagram, no es decir facturo 10.000 euros al mes haciendo tal, sino es intentar decirle a la gente buscar vuestra libertad financiera como buscáis vuestra salud personal o como buscáis vuestro aseo personal. Pero si es que, vamos a ver, yo creo que cualquier persona que sea un poco de buena persona querrá estar trabajando como autónomo, como empresario, como trabajador por cuenta ajena. Esto es irrelevante. Querrá estar en un sitio donde se hagan las cosas bien. La mayor parte de la gente es buena. Quiere estar en el sitio donde se hagan las cosas bien. Si tú tienes libertad financiera y tu jefe es un idiota, tú coges y dices, oiga, prepáreme el finiquito que me largo y me voy a una empresa donde se respeten unos valores mínimos. Entonces te vas a otro sitio. Entonces no estás esclavizado pendiente de estar en un sitio. Entonces mucha gente ve el dinero como algo malo porque casi todas las familias, casi todos los árboles genealógicos y casi todas las personas, probablemente incluidos tú y yo, hemos tenido alguna mala experiencia con el dinero. Nos fastidiaba tener que trabajar para ganarnos la vida, nos sentimos esclavos, alguien nos timó, alguien nos prometió una rentabilidad y nos engañó. A casi todo el mundo le ha pasado algo. Igual que casi todo el mundo le ha pasado algo en pareja. Pero eso no significa que tú no... O sea, de la misma manera que en pareja te ha pasado algo, pero eso no te da derecho a cerrar tu corazón, pues con el dinero es igual. Es como, bueno, me pasó algo malo, pero el dinero en sí es una herramienta neutra. De hecho, si tú quieres hacer algo bueno en el mundo, necesitas dinero. Yo siento romper el discurso buenista. Pero si tú quieres de verdad, de verdad, hacer algo bueno en este planeta, el dinero es una energía que tienes que cuidar. Y muchos de los proyectos de la gente buena que en este mundo quiere hacer cosas buenas por los demás, fracasan porque no tienen en cuenta la dimensión económica. Ayer en una sesión con alumnos, ayer por la tarde, a las ocho y pico, a las nueve de la noche, una persona, un proyecto precioso, no sé qué, modelo de negocio. No, pero haremos A y B. Me da igual tú A y B, si ya sé que lo vas a hacer bien. Enséñame el modelo de negocio, ya veremos si funciona o no. Pero show me the money, dime dónde entra el dinero, porque si no, ni tú, ni tu socia, ni tus empleados, cuando no lleves la capacidad de pagar sueldos dos meses, se van a ir y es normal. Si tú quieres hacer bien en el mundo, tienes que tener la dimensión económica contemplada, igual que la dimensión salud. Totalmente, Sergio. Es que si tú te levantas… Mira, yo a veces lo hemos hablado antes fuera de grabar, ¿no? Ser padre y ser empresario es como ser un atleta de alto rendimiento. Yo me levanto cada mañana y digo, ¡buah! O sea, yo ayer me levanté… Bueno, de hecho, me levantó mi hija un poquito más temprano, pero tipo seis y media. Yo de siete a ocho. De ocho a ocho y media preparo una grabación. Diez horas y pico de grabación. Q&A de dos horas. Una comida por el mes. O sea, digo, es que ser atleta de alto rendimiento, si tú no tienes salud, eso no hay quien te lo aguante. Y entonces yo digo, o sea, yo cuidaré de mi salud y cuidaré de mi dinero. Y este es el mensaje que a mí me gustaría transmitir, porque hay muchas personas que están enfadadas con el dinero. Esto es una pena. Totalmente. Es perder una encarnación. Es como que te dan una oportunidad y la pierdes. Es como si estás peleado con la salud. Es que no puedes hacer nada. ¿Pero están enfadados con el dinero porque no pueden conseguir más dinero? ¿Porque no pueden conseguir el que ellos creen que necesitan o que merecen? Yo no sé la razón. O sea, habría que ver cada persona. O sea, podríamos explicarlo desde varios enfoques. Hay una cosa que podría llamarse creencias, ¿no? Que es todo aquello que hemos escuchado, vivido y mamado. Por cierto, en una sociedad donde la mayor parte de las personas están peleadas con el dinero, hacer esta conversación que estamos haciendo tú y yo es de librepensadores y de valientes. Porque el ser humano está preparado durante millones de años para vivir en tribu. Entonces, si todos tus antepasados han sido pobres o clase media, como le pasa a la inmensa mayoría de la población del mundo, cuando tú te atreves a ser rico, en el fondo, no solo le estás haciendo un favor a tu árbol genealógico, a ti mismo y a tus descendientes, pero es que en el fondo, y aquí está el problema, estás chocando de frente con un sistema de creencias. Hay muchas personas que no se atreven a hacerlo porque se sienten excluidos, y esto no lo he leído. Es más, es que no lo he leído en ningún sitio, pero te lo digo yo que lo veo, primero, en mi propia experiencia y que lo veo con alumnos todos los días. Porque cuando hay un sistema de... O sea, unas condiciones económicas generan un sistema de creencias, pero un sistema de creencias genera unas condiciones económicas. ¿Se entiende? Es retroactivo. O sea, si tú ganas mil euros al mes, por definición... Miento. Si ganas mil euros al mes y se sostiene en el tiempo y no tienes ganas de cambiarlo, tu sistema de creencias es diferente de un tío que gana quince mil al mes. Otra cosa es que estés en un estado de ruina, ganes mil, pero tú estás progresando y vas a subir y lo sabes. Es otro asunto. Pero el que gana mil y le gustan mil y está contento con mil, tiene un sistema de creencias diferente. Y su entorno también. Entonces, si él de repente mañana dice, hostia, que me voy a hacer rico, está chocando de frente contra todo un sistema de creencias. Y esto es importante entenderlo. Porque lo que va a pasar es que su cerebro reptiliano le va a decir, chaval, te vas a quedar solo. Te van a echar de la tribu. Y es que lo peor es que tiene un poco de razón el reptiliano en la mayoría de las ocasiones. Y entonces el reptiliano dice, hostia, mejor me quedo aquí con mi tribu y con mis amigos a gusto que arriesgarme a encontrar una cosa nueva. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, si tú quieres dinero, hay un principio que es básico. Se entiende en un minuto. Aplicarlo te puede llevar una vida. Pero es, entrega más valor a más personas. Ya está. Hemos acabado. Y luego esto, te tocará estudiar, sacarte un título o no, montar una empresa o no, levantarte más temprano o no, no lo sé, pero entrega más valor. Hazle un favor al mundo. Yo antes te contaba que cuando iba a la radio, cuando conseguí el programa de Radio Pensando Positivo, yo me empecé a llevar una cámara. Nadie grababa radio en aquel entonces. Yo lo he contado esta anécdota muchas veces. El primer día que llegué allí con la cámara me pararon en seguridad. ¿Dónde va usted a grabar? Tuvieron que hacer allí llamadas. No entendían que alguien fuera a grabar. Pero a mí se me ocurrió y dije, vamos a ver, si esto lo escuchan en decenas de miles de personas, pero yo lo grabo y lo subo a YouTube, durante los años próximos más gente lo escuchará. Impact Millions ayuda a más personas y eso lo puede hacer todo el mundo, tío. Todo el mundo. O sea, es que no podemos permitir que nos roben el derecho a decidir si queremos ganar más dinero. Ojo, ¿eh? Que no nos roben el derecho. O sea, todas personas que viven en una sociedad con libre mercado y que quieren impactar a otras personas puede ganar más dinero. ¿Será rico todo el mundo? Creo que no. Pero podría estar equivocado. ¿Pero que podrá ganar más dinero todo el mundo? Estoy seguro de que sí. Y en esto estoy seguro de que no estoy equivocado. ¿Y tú crees eso, Sergio, que es una creencia, como decías ahora, limitante, que nos pueden haber puesto nuestros antepasados, la escuela, la sociedad, nuestra familia, el gobierno y muchas otras personas? ¿O cómo se articula ese pensamiento dentro nuestro? Las creencias vienen o por lo que hemos escuchado hay un discurso permanente en los medios de comunicación en las escuelas, en tus amigos, en el café que te tomas en el bar debajo de tu casa. Hay unas cosas que se escuchan todo el rato. Pues los ricos son malos tipos. Si se ha hecho... Hay una cosa como sospechosa. Si ha ganado dinero, habrá engañado a alguien. Ser de tener mucho dinero es tener muchos problemas. Tener mucho dinero es pagar muchos impuestos. Hay una cosa... Es que es como antidisc... O sea, es el antidiscurso a la abundancia. Es totalmente antiabundancia. Si tú pones la televisión, escuchas a un político, incluso vas a una clase en la universidad... Las universidades están tomadas con un pensamiento antiabundante. Es importante entenderlo. Yo recuerdo... Yo estudio comunicación audiovisual y dentro de mi facultad habían como cuatro líneas de 40 personas en las que se decía el mensaje y estaba implícito en va a ser muy difícil que todos tengáis curros. Los hechizos. Claro, es que eso son hechizos. Es que las creencias son hechizos. Mira, el otro día... Es que es tan interesante hablar con las personas y escuchar de verdad. El otro día me decía una persona... No recuerdo las palabras literales, pero como esto me decía... Bueno, nosotros los artistas como no ganamos dinero y volvió otra vez al rato. Bueno, siendo artista es difícil ganar dinero. Digo, pero entonces... No hay ningún artista que haya ganado dinero. Bueno, pero no entra ni en el pensamiento. Lo primero que le decía digo, aíslate de todo tu ecosistema de artistas porque te van a empobrecer. Claro, si todos tus amigos artistas piensan que por ser artista va a ser pobre, lo primero que tienes que hacer es salir de ahí. O sea, poner una cuarentena o si no quieres salir de ahí por lo menos rehacer el mensaje. Hay que estar muy pendiente de los hechizos. Los hechizos. Claro, porque a ti te dicen... Bueno, como usted estudia comunicación... Yo me acuerdo, me intentaron hechizar. Como usted ha hecho comunicación audiovisual o publicidad o periodismo o la que sea o artista, no importa, usted va a ganar poco. Y yo decía, speak for yourself. O sea, no cuentes conmigo porque vaya a ganar yo poco porque tú lo digas. Pero fíjate, está permanentemente metido en el ecosistema. Este año los salarios van a subir un 5%. Digo, speak for yourself. O sea, conmigo no cuentes. O sea, vas a decir tú lo que voy a ganar yo de más o de menos. O sea, no cuentes conmigo para eso. El 90% de la población se va a enfermar de esto. Digo, conmigo no cuentes. O sea, ni se te pase por la cabeza. Claro, pero son como gotas de hechizos en nuestras familias. A ver, Uri, tú eres muy listo. Lo tuyo es ser ingeniero. Y tú de repente dices, hostia, pero yo no quiero ser ingeniero, pero te hechizan. Te lo dicen 10 veces, pum, te lo has creído. Hasta los 7 años todo lo que escuchamos entra directamente y lo consideramos como una verdad. Es como cuando se programa un ordenador. Estamos programados. Es que estamos programados. Pero la buena noticia es que nos podemos desprogramar y esto es lo importante. Desprograma en monos. Esto es lo importante. Entonces, por lo que escuchamos, me preguntabas cómo se generan esas creencias. Por lo que escuchamos, por lo que vemos, por cómo vemos nuestro contexto, la sociedad, lo que hay alrededor nuestro y por las experiencias que van generando una serie de creencias.